Bueno, lamentablemente anoche un retén de carabineros nuevamente fue atacado, esta vez en la localidad de Capitán Pastenes, localidad que hace solo un par de semanas estuvo visitando y trabajando con la Comisión de Seguridad Ciudadana. Les pido al gobierno que le entregue y dote a carabineros de mayor armamento y de mucho más protección, y por otra parte que respalde permanentemente a carabineros si es que esto no solo se defiende, sino que atacan, y aun cuando hayan bajas, porque aquí lo que tenemos son grupos terroristas atacando a carabineros y generando el miedo. Si atacan a carabineros pueden atacar a cualquiera, y esa es la situación y la gravedad con que se vive permanentemente en la ruralidad de la Araucanía.